La realización de esta cancelación filatélica por el décimo aniversario de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en nuestra provincia tiene un alto significado para los filatélicos por coincidir hoy 9 de octubre con el Día Mundial del Correo. La imagen del mismo tiene a Juan Almeida Bosque, fundador y presidente eterno de esta asociación. La cancelación fue realizada por Maridé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización en la provincia, Yolexis Rodríguez Armada, vicegobernadora de la ciudad, así como otros representantes de la Asociación de Combatientes. Alien Armas Enríquez, Notisur.